Pero el individuo está lleno de huellas, de marcas de sus emociones. Simpatías, antipatías, atracciones y repulsiones del sexo, corazón, simpatías y antipatías, cerebro, juicios, negativos o positivos. Entonces, si el cerebro es positivo, ¿no es cierto?, y el sexo es indiferente en el sentido de que solo acciona cuando encuentra a la persona adecuada para excitarse, sino es indiferente en el sentido de que es comprensivo, es creativo. Y el corazón entonces, sin juicio, va dando sus sentimientos y los deja salir, es la intuición. Si tienes la razón y la intuición, elige siempre el camino de la intuición, porque ese es el verdadero. La intuición es natural, es como la rama de un árbol. El cerebro es fabricado, es como una espada. Uno necesita fabricar su intelecto, su juicio. Lo va fabricando con la educación. Tienes que meter la espada en el sufrimiento y llegar a tus verdades. Pero es una espada, corta. La emoción es como un fruto, una rama de un árbol, es un perfume. Entonces, uno se debe guiar por la intuición. Hay la mirada intelectual sobre una persona, tu traje, tu reloj, tus actividades, tu cargo. Y una mirada intuitiva. ¿Quién eres tú como ser humano, no es cierto? ¿Qué hay en ti? Ahora...